Guardo, guardo ¡Eh! ¡Eh! ¡Felón! ¡Cazadón! ¡Hacia atrás, güey! ¡Dale! ¡Hacia atrás, eh! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Que no se pierda! ¡Ahí, ya! ¡Takilo! ¡Takilo! ¡Parte, güey! ¡Vuelta! ¡Esta va! ¡Tatana! ¡Buena, buena! Con el flaco, con el flaco coro. Ahí está, fácil. Abre la cancha. Dentro coro. Venga, 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 venga. En el segundo, aquí, en el primer toque.